Candidata de la coalición por Quintana Roo al frente del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano a la Presencia Municipal de Solidaridad, Cristina Torres, indicó que una de sus propuestas es promover clases de inglés para todos los alumnos de primaria en escuelas públicas con la finalidad de dotarlos de herramientas útiles para su futuro, además de declarar que se encuentra a favor de que existe un debate entre todos los candidatos, pero hasta el momento solo ella y Luis Roldán, candidato del partido Encuentro Social, han solicitado ante el IECRO este ejercicio democrático de propuestas e ideas. El IECRO tiene reglas y había un tiempo para solicitar el debate, solo dos personas solicitamos el debate y una de ellas fui yo, de los candidatos, entonces pues ahí está la prueba, más que yo pida, para mí el debate es fundamental para que el ciudadano pueda discernir en ideas, pero solo dos lo solicitamos. ¿Y los demás candidatos aceptaron, señora? La verdad no tengo la menor idea, eso es ante la autoridad electoral. La primera solicitud solo le hicimos dos, vamos a ver quiénes escriben, falta eso. ¿Usted fue una y la otra persona? El pez, el pez, Luis Roldán. En su recorrido de campaña por el Ejido Norte, Cristina Torres, de frente a la sociedad, explicó a los vecinos y comerciantes que la recibieron esta mañana, que vivimos en un destino turístico reconocido a nivel internacional por sus bellezas naturales y sus atractivos turísticos, pero sobre todo por la atención de calidad que se les brinda a quienes vienen de otros países y de otros estados de la República y propuso que el idioma inglés, que es cada vez más importante, se convierta en una materia indispensable en la carga académica desde la primaria. Además, agregó que se darán becas a estudiantes de escasos recursos para que el dinero no sea pretexto para no seguir estudiando. Sabemos que muchas familias tienen necesidades económicas, por ello vamos a apoyarlas y a facilitar que sus hijos continúen en la escuela, aprendan y puedan avanzar de frente hacia un mejor futuro, porque este segundo idioma a futuro les abrirá mejores oportunidades laborales, aseguró, quien también es la primera mujer gobernante de solidaridad. Cristina Torres explicó que entre sus propuestas de campaña se encuentra la construcción de un polideportivo más pequeño que el polifórum en Villas del Sol, pero que ofrecerá hacer deporte a las miles de familias de esa parte de la ciudad. Un polideportivo, un poquito más chico que el polifórum por la extensión de terreno, pero sí un polideportivo que tenga atención suficiente para albergar a los jóvenes y no tan jóvenes deportistas que tienen solidaridad en diversas disciplinas. ¿En dónde se haría eso? En Villas del Sol.